¿Qué tal? Me complace darles la bienvenida a toda la audiencia de Notimex, a este espacio que ha orquestado la sección de cultura de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano para platicar sobre una emergencia nacional que nos compete a todos, que son los feminicidios. Para orquestar este espacio y hablar, discutir, dialogar, hemos juntado a un grupo de especialistas de diversas áreas de estudio que han dedicado su trabajo y su praxis, tanto teórica como prácticamente, a evaluar procesos y dificultades en nuestra sociedad mexicana. Voy a presentarles a cada una de ellas, les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. A mi lado está, en la esquina, Sayuri Herrera, psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogada y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Sayuri. También está conmigo, en la otra esquina, Violeta Vázquez, doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York. Gabriela González, a mi izquierda, doctora de estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Emanuela Borsaquielo, que es investigadora y periodista, doctora en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Yo soy Valeria Villalobos, yo soy licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana y periodista cultural. Hay tres temas que me interesa platicar con ustedes durante esta mesa. El primero va a ser la impartición de justicia en los casos de feminicidio en México. El segundo es el abordaje mediático de esos feminicidios. Y por último, las protestas feministas que han acontecido en los últimos años y la que nos aguarda en el próximo marzo. Entonces, me gustaría empezar platicando contigo, Sayuri, sobre los temas de impartición de justicia. A finales de enero, me parece, inicios de febrero, la Fiscalía General de la República intentó eliminar el delito específico de feminicidio y simplemente redefinirlo como un agravante del homicidio. Eso ha traído a la mesa innumerables cuestionamientos y problemas. Y me gustaría empezar con la parte más básica, que es que nos platiques qué es un feminicidio, cuál es su definición y sobre todo, cómo es que esta modificación lo que hace es quitar representación, quitar reconocimiento y quitar visibilidad a un crimen que ha crecido de manera terrorífica en los últimos 15 años en nuestro país. Entonces, cuéntame qué es el feminicidio y qué riesgos trae a este desplazamiento de concepto. Sí, bueno, el feminicidio es una concepción que tenemos ahora, tanto en materia penal como sociológicamente, que visibiliza la discriminación hacia las mujeres en su acepción más grave, que es privándonos de la vida por el solo hecho de ser mujeres. Es una palabra que además surge a partir de distintas luchas, de distintos movimientos que nosotras mismas hemos buscado que se pueda reconocer tanto en la norma como socialmente que esto existe. Recordemos que teníamos los casos de Campo Algodonero, que ante la Suprema Corte de Justicia y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevaron adelante, por los cuales el Estado mexicano es sentenciado, que fueron diversos en ese momento homicidios de mujeres que se habían cometido en Ciudad Juárez por razón de su género y que se visibiliza esto ante la Corte Interamericana. A partir de esa sentencia, la sentencia Campo Algodonero de 2009, es que el Estado mexicano y las feministas comienzan a trabajar en que se pueda reconocer el feminicidio, tanto en la normativa interna como en normativas internacionales. Básicamente se reconoce que a las mujeres se nos asesina por este hecho y se hace objetivo con distintas tipologías que se denominan razones de género. Una de ellas es que los cuerpos de las mujeres son violentados con lo que nosotras denominamos lesiones infamantes o degradantes, que es una manera de demostrar u objetivar digamos el odio, de demostrar cómo el odio de los varones o de esta cultura machista se perpetra sobre los cuerpos de las mujeres. Hemos visto actualmente que esas lesiones infamantes han subido de nivel desde lo que antes era solamente digamos un estrangulamiento, puñaladas, mujeres que son sumergidas en agua hirviendo, mujeres que son estranguladas y después incineradas, carbonizadas y lo último que es un caso que ha resonado muchísimo porque en este último caso se ha desollado el cuerpo de una mujer y de nombre Ingrid Escamilla y sus órganos depositados en el sanitario de su propia casa. Esto es parte de otra razón de género que es la basurización del cuerpo, no sólo perpetrar lesiones infamantes sobre los cuerpos sino también basurizarlos, que implica simbólicamente una violencia muy fuerte y que también por eso es que los cuerpos de las mujeres son arrojados en las vías públicas, en basureros, en las calles para dar un mensaje a otras de cuál es el lugar que socialmente tenemos que ocupar y qué valor tienen nuestra vida, nuestros cuerpos. Otra de las razones de género es la violencia previa, es decir que esas mujeres que han sido asesinadas hayan sufrido violencia familiar en sus hogares o por sus novios, también en sus relaciones de noviazgo, ya sea psicológica, económica, patrimonial y que evidentemente pone el acento ahora en la violencia familiar porque muchas de las mujeres que ahora están sin vida, que fueron asesinadas, denunciaron a sus parejas, denunciaron a sus novios por esta violencia familiar que vivían y que ha sido minimizada, normalizada, invisibilizada y aceptada por la sociedad. Tú dirías que una de las conversaciones que surgió en este desplazamiento de ley de ya nada más ser un agravante del homicidio, era que estas causas que acabas de mencionar como la basurización de los cuerpos, ciertas condiciones infamantes a ellos, el que hayan vivido violencias previas con personas cercanas a ellas, son cuestiones muy difíciles de comprobar a la hora de marcar algo, tipificar algo como feminicidio. ¿Tú lo crees así? ¿Te parece un argumento de más suficiente para eliminar de la ley el concepto de homicidio y simplemente volverlo un homicidio? No lo es, el fiscal general de la república refería que era mejor investigar estas muertes violentas de mujeres como homicidios porque decía que el feminicidio es difícil de acreditar, en realidad no lo es, estas razones de género, estas lesiones infamantes a través de peritajes en materia de antropología, de medicina se pueden acreditar, la violencia previa se puede acreditar a través de peritajes de psicología, de trabajo social, con perspectiva de género, con las testimoniales de familiares o de amigas que pudieron presenciar estas violencias, lo mismo que la basurización del cuerpo a través de dictámenes en materia de criminalística, lo que está ocurriendo es que no se investiga con debida diligencia, no se investiga de manera profesional, no se investiga con compromiso para erradicar estas violencias, no se destinan recursos suficientes a las fiscalías, no hay suficiente personal y se desacata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso Mariana Lima que ordena investigar toda muerte violenta de mujer como un feminicidio, no como un accidente, no como un suicidio sino como un feminicidio, entonces lo que está haciendo el fiscal yo lo resumiría es en tirar la toalla, nos está hablando además desde otra época desde un cuerpo de varón, un varón con poder al que básicamente no le importa lo que nos está ocurriendo porque el feminicidio visibiliza la discriminación, saca las muertes violentas de mujeres de la nota roja y les da un acento político, público, que es importante que el Estado reconozca y que se comprometa con la erradicación de estas violencias, además el tipo penal como lo refería es producto de la lucha de nosotras mismas y cuando ha habido intervenciones de varones en puestos de poder lo que hacen es proponer incluso contrarreformas que nos hacen retroceder en lo que nosotras ya habíamos logrado, al final pues es nuestro trabajo, si no están reconociéndolo, si les parece fácil de un plumazo tirar todo esto, realmente me parece que no tiene noción de qué ha significado ni conocimiento de las obligaciones del Estado mexicano porque esto existe, porque hay obligaciones de erradicar esta violencia en la convención Belém do Pará, que el fiscal no está considerando. Creo que uno de los temas, y aquí me gustaría invitarlas a todas a que den su punto de vista, es que además este desplazamiento de término lo que hace es hacer aparecer el caso de feminicidio como si fuera un daño colateral a unas otras violencias, como si fuéramos caídas en otro conflicto superior a nosotras, balas perdidas, digamos de otra forma, y no se visibiliza como una violencia dirigida a las mujeres, como una violencia que responde a lógicas machistas o patriarcales. ¿Qué piensan ustedes de este desplazamiento y de esta eliminación del concepto de feminicidio? Complementando lo que dice Sajuri, que subscribo totalmente, pero es que ¿por qué atacan siempre? Porque no es la primera vez, ¿no? ¿Por qué atacan siempre la categoría feminicidio? Y Sajuri lo habló desde un punto de vista de tipo penal. Quiero subrayar el impacto de la categoría y del término desde un punto de vista social y político. La categoría dice una cosa muy importante, que la mano que mata no es solo la del victimario, del assassino. La mano que mata es también del Estado que permite, por omisión y por comisión, es asesinado y también de la sociedad que, por omisión y por comisión, reproduce la violencia contra las mujeres. La categoría tiene un giro político respecto de la violencia contra las mujeres que es increíblemente importante. Y es la primera categoría que nace en América Latina, en México, desde la frontera, desde el movimiento feminista, que entra a normar los códigos penales de países occidentales. Y eso nunca pasó antes, por eso es tan potente. Y cada vez estamos aquí a tenerla que defender. Y además, solo con esta palabra te permite individuar la tipología de crimen, porque te dice quién es la víctima, o sea, una mujer. Te dice quién es el victimario, o sea, un hombre. Y te dice que vivimos en un contexto de no gubernamentalidad que lo permite. Por eso es tan potente. A mí me gustaría agregar que hay un problema mucho más… Yo me voy incluso un poco más atrás de lo que acaban de mencionar. Cuando se formaron los estados modernos, en la teoría política clásica se dice que una de las razones por las que se genera el contrato social es porque el estado te va a asegurar, valga la redundancia, la seguridad y la vida. En ese sentido, hay vidas dentro de esta conformación de los estados nacionales que se valoraron mucho más. La vida del ciudadano, blanco, heterosexual, varón, propietario. Y si pensamos en ese diseño clásico, las mujeres precarizadas, racializadas, siempre nos hemos encontrado en situación de mayor vulnerabilidad ante las violencias en general dentro de los estados nacionales. Y frente a la institucionalización de formas de impartición de justicia, las cosas no cambian. Es decir, hay un problema de diseño que se ha tratado de zanjar a partir de todo el movimiento de las madres, de la señora Irina Buendía, de todas las mujeres feministas que han estado movilizadas en torno a no solo que se reconozca el feminicidio, sino que realmente haya un impacto en los reglamentos. Algo que, por ejemplo, nunca se ve es que la cuestión no está solamente en la enunciación del delito, sino que hay todo un movimiento de mujeres luchando para que se sigan los reglamentos, se lleven a cabo los procesos, que no ha sido plenamente incorporado a las instituciones de impartición de justicia. Y bueno, es como regresar al punto de vista amplio. Y también me parece que eso abre otra puerta desde los feminismos acerca del debate de qué justicia es la que se quiere, pero ese es un debate inacabado y que nos va a llevar todavía a un largo aliento. Porque no podemos todavía determinar frente a este tipo de cuestiones como se llama o no se llama feminicidio, lo quieren echar para atrás, no se reconoce un movimiento histórico político que han llevado adelante mujeres frente a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con cómo se castiga o se reinserta a alguien que cometió un delito, que ya nos llevaría a otro debate. Yo creo que también uno de los aportes de contar con un concepto como el de feminicidio es que ha permitido también visibilizar muchas otras violencias que le anteceden y que a veces gradualmente van llevando a él. Y que son cosas que, bueno no sé, cuando yo era chica los crímenes que ahora llamamos feminicidio se llamaban crímenes pasionales. Y hemos podido avanzar como sociedad en llamar a los crímenes pasionales crímenes de odio o en el caso de los crímenes contra mujeres como feminicidios. Y con base en ello reconocer que no suceden de la nada, que no emergen en un vacío sino que emergen a partir de un proceso, de un proceso que puede ser doméstico pero ahora gracias a que tenemos ese término y que podemos visibilizarlo como un efecto de un sistema podemos reconocer los pasos que llevan a él y posiblemente prevenirlo. Si se tratara simplemente de un tipo de homicidio a lo mejor podrías negar o seguir sin ver todo el proceso que lleva hacia allá. Sí, claro, básicamente recuperando un poco lo que han dicho todas es que el término de feminicidio visibiliza también que esto no se trata de ver un crimen de género como un tema moral sino como un tema plenamente político que responde a un montón de violencias estructurales.